¿Qué es la reforma política? El plebiscito, el voto blanco, la abolición del fuero. Si no tenemos estos instrumentos legales, van a ir a las elecciones de la ignominia, porque van a ganar para administrar la desgracia de este país. Les exigimos a la Cámara de Diputados y a los partidos que no sean indolentes, que no sigan insistiendo en su ceguera, en la protección de sus privilegios y divorciándose de la voluntad ciudadana, que es donde reposa la soberanía de la nación. Tienen que pasar esa ley, tienen que pasar esa reforma, y tienen que pasarla, se los demandamos con los agregados.